Hola, soy Mónica Díaz y soy directora de Villas Sanas. Desde aquí, desde Preti Pharma, os mando un cordial saludo a todas las personas de Villa del Río y en especial a la televisión de Villa del Río. Mónica, ¿por qué engordamos? Pues básicamente es por una mala alimentación, pero no comer mal, comer dulces, no. Una combinación errónea. Hay personas que, por ejemplo, relacionan la lechuga con perder peso y hay ciertas personas que la lechuga no la toleran. Le produce gases, inflamación abdominal, estreñimiento incluso. Entonces, aunque la lechuga siempre no la vendan, como que es la panacea para perder peso, hay personas que no. También, por ejemplo, básicamente hay personas que se ponen a dieta y pretenden comer pescado a la plancha. Cuando hay cierto tipo de grupo sanguíneo, que el pescado no es beneficioso. El pescado lo que hace es engordarse. Entonces, hay mezclas en nuestro organismo que dependen del grupo sanguíneo, y depende de la persona en particular, al metabolizar se le producen grasa, aunque estén comiendo sano. Por eso se engorda. ¿De qué manera el agua es buena para nuestra dieta? El agua es que es sana de por sí, entonces nosotros siempre recomendamos que se toman cierta cantidad de agua al día. Nosotros siempre recomendamos dos litros de agua, pero incluso aunque no estemos a dieta es bueno, porque obviamente el agua, al eliminarla nosotros, va a rastrar con ella todas las toxinas que al cuerpo no le hacen falta. O sea, que tanto si estamos en un sistema, en una reeducación alimenticia, como si no, siempre es sano. Mónica, cuéntanos, ¿qué es eso de la reeducación alimenticia? Tenemos unos hábitos mal aprendidos que hacen que, sin hacer excesos grandes, nosotros no tengamos el peso que deseamos. Entonces, ¿qué ocurre? La reeducación trata de que estos conceptos que antiguamente nos decían, por ejemplo, mamá y papá, pues ahora después de comer la naranja o el yogur, nosotros tenemos que reeducar y cambiar estos hábitos, adecuándolos para lo que tenemos ahora mismo en mente, que se trata de perder peso. No se trata de que sean unos hábitos malos, ni que nunca más los volvamos a poder tener. Se trata de que mientras nuestro fin sea perder o llegar a un peso ideal para nosotros, hay que cambiar ciertos hábitos. Porque es que no tiene sentido que, utilizando los mismos hábitos, se consiga un efecto diferente que el que tenemos en el día de hoy. O sea, si nosotros cambiamos unos hábitos, el cuerpo va a reaccionar de otra manera. Si el cuerpo la estamos dando los mismos hábitos, la reeducación que tú me comentas trata de enseñar qué combinación es la más adecuada para lo que nosotros queramos conseguir. Tanto sea mantenimiento, como ocurre cuando una vez hemos llegado al peso deseado, ya sea pues en la pérdida de peso como supuestamente cuando una persona inicia lo que quiere. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este espacio. Desde aquí os mando un fuerte beso a todos y deciros que os espero aquí en Pretty Pharma. Cualquier tipo de duda, cualquier asesoramiento que necesitéis de tipo nutricional, contad con nosotros que aquí os estamos esperando. Tienes el teléfono, podéis poneros en contacto con nosotros y nada más. Espero veros muy pronto.